Ante los señalamientos del diputado presidente de la Comisión del Transporte del Congreso del Estado, Fernando Zelaya, en torno a que la Sintra cobra directamente las altas de registro de automotores tolerados como los mototaxis. El delegado de la Sintra en Playa del Carmen, Jesús Duarte Yam, rechazó de manera categórica que la dependencia que representa realice cobros de cuotas a transportistas que incurren en irregularidades y altas de registro de automotores tolerados. Afirmó que las oficinas de la Sintra ni los supervisores de la dependencia tienen la facultad alguna para realizar cobros directos a transportistas, pues su vocación no es recaudatoria, sino regulatoria. Por tal sentido, llamó a quienes tengan pruebas documentadas sobre cobros o sobornos de alguno de los supervisores y funcionarios de la Sintra para hacer la denuncia pertinente con la confianza de que las personas que incurran en esos actos ilegales o sean sorprendidas serán sancionadas conforme a la ley. ¿Usted le cree a Sintra?